Hola que tal, buenos días, estamos con Cami Está haciendo un día muy bonito No Cami, no brinques, no ahí quietusita, muy bien No, no Cami, no Vamos a caminar con ella Está para el módulo de 30 días Lo hacía anteriormente, con otro sistema Era que se sentara, que se quedara quieta, quieta Quieta, quieta 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 Y caminando, porque era el módulo de 30 días que se hacía normalmente Sienta Sienta Cami, sienta No No Cami Está así porque acabamos de sacar una perra Otra perra, me comentan que ella no tolera las perras Las agrede Entonces es lo que vamos a hacer ahorita Un poquito de ese trabajo Pero en general El convivio con los perros Es el trabajo que hacemos nosotros Independientemente de que aprendan a sentarse A quedarse quietas A acudir al llamado De que caminen sin la correa De que aprendan a ser obedientes Es el convivio diario con los perros El estar con ellos El dedicarles 5 o 10 minutos al día A veces doble sesión A veces sacarnos a correr para que se cansen Todo eso es lo que trabajamos nosotros Eso es lo que cuenta muchas veces El vínculo que genera uno con los perros Eso es lo que nosotros valoramos más en el adiestramiento Aprenden muchas cosas Hola Aprenden muchas cosas Y una de las cosas que vamos a hacer ahorita Es caminarla a un lado de la otra perra Para que Cami no se active Para que Cami no, para que se acostumbre a la presencia Que las colere ¿Junto? Gracias por ver el video Y esto lo hace no porque Es la segunda vez que sacamos la perra Y se comporta muy bien Camus Esto lo hace porque ya tiene disciplina Porque ella ya sabe que nosotros ya le marcamos Un hasta aquí con ciertas cosas Si nosotros le hablamos firme Ella va a entender muchas cosas Sin que le digamos nosotros que Que esté bien o que esté mal A veces con un simple Que ella empezó así a trabajar con un Con eso tiene Camus Para respetar ya Más las acciones No solo la acción de De no agredir a las perras o algo así Sino que ya tiene ese 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 conocimiento Vamos a nombrarlo de esta manera Que ella tiene que comportarse Ese es el manejo Que enseñamos más Que camine junto Que se siente o que se eche O que se quede quieta Es de igual de importancia Pero es el comportamiento que le marcamos nosotros Que queremos que ella tenga Con el convivio diario con los perros Ese es Parte del trabajo que hacemos Y estos son los resultados De tener un perro tranquilo Equilibrado Que son así Pero hay que marcarles hasta donde Si pueden y hasta donde no Aquí vamos a cortar la transmisión con Cami Y seguimos trabajando Es igual Más de lo mismo Con Cami Obediencia Correcciones Y nada más Y convivio Nos vemos para la próxima Hasta luego ¡Gracias!